A finales del milenio 31, con la ayuda de los antiguos mecanicum de Marte, los cuales se unieron al emperador de la humanidad y al pueblo de Terra, gracias al tratado de Marte, el señor de la humanidad creó a los primeros marines espaciales, así como a las naves estelares que transportarían a sus ejércitos a través del espacio galáctico. Los Adeptus Astartes o los marines espaciales son una de las fuerzas de combate más poderosas y más temidas de todo el imperio de la humanidad, estos son guerreros sumamente completos, preparados para cualquiera de las facetas del combate, su versatilidad y letalidad no tienen parangón en ninguna otra tropa regular en la galaxia. El emperador los desarrolló gracias a parte del ADN de los primarcas, los cuales a su vez habían sido desarrollados por el emperador con un cuidado extraordinario. Fueron la herramienta más importante junto al solo auxilia para conquistar gran parte de la galaxia durante la gran cruzada. Pero a pesar de su gran efectividad, había ciertos sectores dentro de la humanidad que no confiaban del todo en estos superguerreros. Y aquí es donde entra uno de los personajes más importantes del vídeo de hoy, el genetista conocido como Basilio Fo. Y bueno, ¿qué tiene que ver este personaje con el emperador y con el objetivo secreto de acabar con todos los marines espaciales? Bueno, pues ahora os cuento, porque este personaje es un antiguo amigo del emperador. Bueno, amigo amigo nunca fue, mejor dicho conocido. Los primeros contactos con el genetista conocido como Basilio Fo fueron durante la era de los conflictos. Este llegó a conocer a muchos señores de la guerra, entre los que se encontraban el emperador. Fo le temía enormemente, ya que el señor de la humanidad estaba tan motivado que sabía que tendría éxito. Especialmente gracias a la creación de los guerreros transhumanos que el emperador había desarrollado. Es decir, los marines espaciales. Fo desarrolló un gran odio por estos soldados, temiendo que con su poder y su número pudieran algún día llegar a destruir la tierra. Ya que no estaba del todo seguro que el emperador pudiera tener control sobre ellos en todo momento. Fo también creía que en la arrogancia y el orgullo del emperador, este subyugaría a la población de Terra en pos de su visión una vez que hubiera derrotado a sus enemigos. Cosa que finalmente hizo. Sabía perfectamente cuál era la ley que aplicaría el emperador a aquellos que no se unieran a su visión. Y como Fo no quería tomar parte en este asunto, se exilió tan pronto como pudo. Este científico, gracias a sus conocimientos sobrenaturales sobre la genética, consiguió prolongar su vida. Lo que le permitió viajar a un mundo conocido como Bellistar, el cual consiguió llegar a gobernar. Pero fue durante la gran cruzada cuando Horus llegó a este planeta y consiguió derrotar al genetista junto a aquellos soldados que éste había creado. Y esto le costó su encarcelamiento, siendo trasladado a Terra, donde fue encerrado en la mazmorra imperial. Al ser un personaje de vital importancia, grandes figuras imperiales se entrevistaron con él. Entre las cuales encontramos a Kirel Sinderman y a Euphrati Keller, al cual les confesó que podría desarrollar un virus capaz de matar no solo a todos los marines espaciales, sino que también a todos los primarcas. Viendo la posibilidad de que se podía llegar a salvar Terra, Amon, el custodio que estaba encargado de vigilar a Fo, permitió a Sinderman y a Keller estudiar la viabilidad de ayudar a Fo para poder crear esta poderosa arma. No olvidemos que los custodes no ven con muy buenos ojos a los marines espaciales, algo que es importante en este asunto. Fo, eludiendo a sus guardias, durante cierto tiempo consiguió desarrollar un laboratorio en donde se puso a estudiar y a crear esta superarma. Finalmente, este fue capturado y salvado por Constantin Baldor, ya que un marine espacial de los Amos de la Noche lo encontró y trató de asesinarlo. Y Constantin Baldor, conociendo la importancia de este activo, fomentó que este pudiera desarrollar esta superarma. Ya que en el caso de que no se encontrara alguna alternativa y Terra cayese, podía ser una herramienta perfecta para aniquilar por completo a todos los marines espaciales heréticos. Lo que pasa es que en el proceso también se llevaría por delante a todos los marines espaciales leales, así como a sus primarcas. Esta alternativa final fue llamada con el nombre de Decreto Terminus, del que estoy seguro que habéis oído hablar en alguna ocasión. Pero no únicamente estaba Constantin Baldor gestionando este asunto, ya que Malkador el Sigilita también era perfectamente conocedor del desarrollo del Decreto Terminus. Y no se opuso en ningún momento, lo único es que trató de controlar sus efectos, tratando de posicionar a sus agentes por encima de los custodios de Baldor. También en el último libro de la herejía de Horus que ha salido hasta el momento, The End and the Dead Vol. 1, se nos cuenta que presumiblemente el emperador también era conocedor de esto. Ya que si Baldor lo sabía y el Sigilita también lo conocía, es casi seguro que el señor de humanidad tenía constancia de esta herramienta. Y no hay constancia alguna de que éste tratara de promover algún tipo de estrategia que promoviera acabar con los planes de su antiguo conocido. No olvidemos que el emperador hará todo lo posible por cumplir su visión y por tratar de proteger a la humanidad. Y si en aras de conseguir su objetivo tiene que acabar con todos los planes espaciales, a éste no le temblará la mano. De hecho, ya vimos en el pasado que como con los guerreros de Trueno, no tuvo ningún inconveniente el liquidarlos a todos. Pero bueno, sí que es cierto que estamos hablando de un caso diferente, porque no se puede establecer la misma analogía con los guerreros de Trueno que con los planes espaciales y sus primarcas. Y aunque no sabemos qué es lo que ocurre finalmente con los estudios de Fo, porque ésta es una de las subtramas más importantes del último libro de la herejía de Horus, lo que sí que conocemos es el paradero final de esta herramienta, la cual se encuentra en Titán, el mundo de los caballeros grises. Lo que nos da a entender que finalmente, Malkador Sigilita y sus agentes conseguirán el dominio de esta herramienta y se lo llevarán a Titán, porque los caballeros grises son descendientes de los caballeros errantes, orden desarrollada por Malkador. En la actualidad, los supremos grandes maestres del capítulo de los caballeros grises son conocedores de esta herramienta. Ellos son los únicos que saben cómo abrir la caja que contiene este arma, y sólo lo harán cuando toda esperanza en el futuro de la humanidad parezca haberse perdido, ya que esta herramienta es la alternativa definitiva para conseguir acabar con los títeres de los poderes ruinosos. Y es como si el imperio también se hiciese al Arakiri, ya que perdería a uno de sus activos más importantes con diferencia, que son los marines espaciales, y esto beneficiaría muy claramente a todas las facciones senos. A pesar de este plan B, es bastante complicado desde mi punto de vista que alguna vez llegue a desarrollarse. No olvidemos que el producto estrella de Game Workshop son los marines espaciales, y dudo mucho que lancen un arma que acabe por completo con las miniaturas que más se venden actualmente por parte de la compañía. Pero bueno, en este asunto sí que me interesa conocer cuál es vuestra opinión sobre lo que puede llegar a pasar con el decreto término. El cual, a pesar de que es complicado que alguna vez pueda liberarse, no es descabellado que en algún momento tenga cierta importancia en el trasfondo cuando las cosas se pongan realmente feas. Y no debemos olvidar que la situación en la que se encuentra el imperio de la humanidad hoy en día es bastante mala. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado la temática de este vídeo centrado en el enigmático decreto términos, del cual todavía no sabemos toda la información, porque seguramente se dirán en más a fondo cuál es el final de esta arma en el último libro de la herejía de Horus, pero creo que puede venir muy bien contextualizarlo a través de este vídeo, para que cuando escuchéis hablar sobre esta brutal arma, la cual es susceptible de acabar con todos los marines, sepáis perfectamente cuál es el origen de la misma y en qué caso se emplearía. Porque es muy tentador decir, ¡Wow, el emperador quiere matar a los marines! Pues a ver, no es que él voluntariamente quiera hacerlo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que no es una idea que nace directamente de él, sino que está motivada más por sus agentes. Pero independientemente de todo esto, hay que tener en cuenta que la naturaleza del decreto términos es un arma que se desataría cuando todo esté perdido. Es como si en la Tierra desencadenáramos una guerra nuclear en la que prácticamente nos aseguraríamos de destruirnos mutuamente todas las naciones, que es lo que buscaría hacer un poco el imperio con el caos, que es quizá los humanos estemos perdidos, pero antes nos vamos a llevar a uno de nuestros activos más importantes, que son vuestros legionarios del caos. Y bueno, no os entretengo más. Muchísimas gracias. Como digo siempre, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda. Y nos vemos en próximos capítulos, vídeos, episodios... Bueno, ya sabes. Hasta luego y que tengáis un muy buen día.